Querían pasar todos, con puntos, pero sin el grupo que se formó acá, pero bueno, así es el fútbol, ellos metieron los jugadores y los ganaron. Se puso la garra, entusiasmo, pero esto no les bastó para impactar el partido. No, porque además de la suerte que tuvo el Diablo, los parantes que hubo, uno entró y ellos querían borchar. Son equipos que tú has jugado, el Diablo Roco se ha jugado, pero esta vez no has podido anotar, y dice que es importante, darle la vuelta al Diablo Roco. Sí, yo creo que para la idea de la hinchada, nosotros mismos, pues sí, y darle la vuelta, pero no se puede, no, porque faltó el diablo, y bueno, y vieron al aire, no, porque no se golpeaban. ¿La posibilidad de repente para reforzar a algunos de los grupos que representen la base regional acá? Ah, bueno, todavía no tengo conocimiento, bueno, pero si se viene, bienvenido, no. Muy bien, Carlos, muchas gracias y un saludo para toda la región, a través de donde se escucha la colaboración del departamento. Gracias, gracias, gracias de Kiko Pum, de Putina, de Kiko Sacrificado, no bastó, de repente. Bueno, gracias, muchas gracias.